Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES. Estamos en la sección de contestar vuestras preguntas. Aquí abajo dejadme en la caja de comentarios alguna pregunta que queráis hacerme y las contestaré así rápidamente en vídeos. Si es una pregunta bastante sencilla o que no creo que le haga falta a otro usuario, la contesto directamente por texto. Pero si es una pregunta relevante que te puede servir a ti y a otra persona, pues la haré un pequeño vídeo. Bueno, la pregunta viene de Pablo Castellanos y nos pregunta, ahora una pregunta, ¿está interesado en comprarme otro móvil? Y nos cuenta que él tiene lo que alumia 520 y no sé qué sistema operativo cogerme. En principio se quiere quedar con Windows, ¿vale? Y dice que si en Windows Phone 10, o sea en Windows 10, Mobile, si van a salir las mismas aplicaciones que en Android, que le contesten. A ver Pablo, las mismas aplicaciones que en Android, no es que Windows diga, a ver, ¿qué hay en Android? ¿Un mismo aplicaciones? Pues las voy a poner para Windows. Esos son los desarrolladores, son los que tienen que decir, bueno, yo tengo mi aplicación para Android, pues la exporto para Windows 10. ¿Qué pasa? Que como se puede aportar prácticamente el 80% o el 90% del código, pues lo más seguro es que una gran cantidad de aplicaciones se pasen a Windows 10. Y otra de las cosas que tendrás, es que al ser compatible con todos los sistemas operativos de Windows 10, quiere decir que tú ves en el Word, el Excel, cualquier aplicación o cualquier cosa que tú tengas en tu ordenador, las aplicaciones que tú utilizas en tu PC, van también a estar exportables a tu móvil. Pero no quiere decir que todas las aplicaciones que hay en Android, vayan a estar en Windows Phone. Por ejemplo, la aplicación que hizo Pepito Pérez, que es una persona que ha hecho una aplicación, un desarrollador y tiene 100 descargas, esa aplicación no la va a aportar a Windows 10, si él no quiere. Las aplicaciones relevantes sí están en Windows Phone. Es que la gente tiene como algún error. Hay más de 400.000 aplicaciones en Windows Phone. Hay personas que dicen, sí, pero es que esta no está. Pero esa específica mejor no está. Pero hay otra que hace lo mismo, que sí que está. Si es por aplicaciones, yo mismo me estaría. Yo directamente me compraría un teléfono con Windows Phone, si es una plataforma que te guste. Pero no me enrollaría a decir si van a estar las aplicaciones. ¿Tú qué utilizas? Yo me pondría un cuaderno y diría, yo uso esto, 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 esto. Y me iría a la tienda de Windows Phone y diría, están todas estas. Y esta no está. Pero hay una circunstancia de, sí, a correr, no estaría dando vueltas. Espero haber contestado así a tu pregunta. Y esa pregunta hacesela también a otra persona que le pueda contestar. Si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se puede suscribir al canal. Y como siempre digo, síganos en Facebook, síganos en Twitter. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!